¿Y esta cuál haremos? ¿Para qué no sé cuánto trabajaba antes? Sí, pero para ayer, buscaba el dólar pero era una setenta y... sí. Caminando por allá. Lo que voy a hacer es que como salen las 26, hago derecha y subo hasta el 87 el dólar. Ajá. Para entonces atravesar hasta el flag y allá, entonces... ...hacer una derecha al flag y cogerse. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Por ahí, subiendo es a 70 cuadros. Sí. 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 Bueno, cuando trabajaba en Conce... en Conce... Sí, por acá. Una vez estuvimos por aquí, en lugar de esto. Sí. Ahora vamos en dirección al aeropuerto. Entonces, en la 36 hacemos una derecha, hasta la 87 en Andorral. Y en Andorral, en la 87 hacemos una izquierda, hasta el recto hasta... ...Welt Flutter. Y en Welt Flutter, entonces... ¿Cómo has aprendido, mi amor? ¿No? Con todas las veces que me pierdo. Has aprendido. Has aprendido más que yo. Y mira que a mí se me graban las direcciones. Por eso, porque a mí no se me graban. A veces. Creo que en este país, el que más se ha perdido he sido yo. Hasta en el patio de la casa. Ay, Dios mío. Mi GPS siempre está al revés. Ya ves que fuiste sola a Cuba. Que te lleve al aeropuerto. Cuando salí, me di cuenta que estaba llegando allá al... Salía a las 27. Como veo yo, llegando a la US One. Ay, caramba. Cogí al revés. Y para hasta otra vez. No sé por qué. Y cada vez que voy a... Llevo el carro para el mantenimiento, al dealer. Yo voy bien. El problema es cuando me voy a regresar. No sé por qué no me sé el camino de regreso. Mijo, y llevas cinco años tú en eso. En eso, pero no me aprendo del camino de regreso. Me lo sé de memoria para ir. Que se supone que debas saber regresar. Exacto. Todas las veces me pierdo. Siempre como al revés. Ay, mi. Si no, voy a parar por ir para allá. Casi a otro estado. Ya saliendo de... De Florida para allá arriba. Sí. Un día vamos a dar una vueltica para allá por el hostel. Sí. Sí. Por, pues, pan grits, pan grits. Esta es la casa de... Con la bendición del Señor. Mira, esta es la 36B. ¿Vale? Sí. ¿Vale, Puerto ya? Sí. ¿Vale? 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 Sí. ¿Vale? Si, que… Es un homencoifuera. Chau.